En el año 1543, Nicolás Copérnico publicó el libro acerca de la revolución de las órbitas celestes. Causó una revolución en el pensamiento, pero recién en el año 1822, es decir, casi 300 años después, la Iglesia Católica admite que en realidad la Tierra no es el centro del Universo.